Gracias. Vamos a la página 210, no, vamos a la página 214, 215, ¿ya? Voy a ver si me permite compartir la pantalla para ir juntos analizando esto. A ver, veamos, les voy a poner el sonido de la computadora, ¿ya? Ahí veamos si mejora un poquito. Pero, muchas veces. Su padre abandonó la familia a sus cuatro años. Su madre, Hannah, sustentó a sus hijos, Charles y Sidney, con ocasionales presentaciones como cantante. A sus cinco años, Chaplin suplió a su madre en un espectáculo después de que ella sufrió un ataque de psicosis. A los ocho, su madre fue ingresada a un manicomio. Este aprendizaje forjó en él un hábito de trabajo impecable. Fue un perfeccionista de la actuación. A los 19 años logró formar parte de la prestigiosa compañía de teatro de Fred Carnot. Durante una gira en los Estados Unidos fue descubierto por un productor de cine que le ofreció un contrato de 100 dólares semanales en Keystone Studios. Al poco tiempo, Chaplin ya era la estrella de sus propios cortos de comedia, que escribía y dirigía él mismo con una producción prolífica de un film por semana. Durante su estadía en Keystone desarrolló su personaje más famoso, Charlotte o The Tramp. Este vagabundo ingenuo, pero de buen corazón, debutó en el corto Carreras de Autos para Niños y fue un éxito instantáneo, un fenómeno mundial. En 1916 firmó un contrato por 670 mil dólares por año con The Mutual Company, que también le dio su propio estudio para trabajar. Se convirtió a los 26 años en uno de los artistas mejor pagados en el mundo. Era tan famoso que se organizaban concursos anuales de imitadores de Chaplin. Cuenta la leyenda que en uno asistió el mismísimo Chaplin solo para quedar en veinteavo lugar. Durante esta etapa produjo films altamente admirados por la crítica, como Charlotte Noctambulo, Vida de perro en 1918 y El chico en 1921, que fue la primera película de Chaplin en sobrepasar una hora y una pionera en combinar la comedia con el drama. En 1925 fundó su propia casa productora, United Artists. Y en 1925 realizó La Quimera del Oro, que fue un éxito en la taquilla y dejó escenas memorables como aquella en que come su propia bota para soportar el hambre. Durante este tiempo, el cine mudo fue opacado por la nueva tecnología del sonido. Chaplin se oponía a este formato, argumentando que las películas bajaban de calidad al depender solamente del diálogo y no de una buena historia. Decidió no seguir esta corriente y en 1931 realizó Luces de la Ciudad, que contenía música escrita por el mismo Chaplin, contra todo pronóstico, fungreso comercial y con la crítica. Poco después decidió darse un respiro y viajó durante más de quince meses alrededor del mundo. Estos viajes le dieron a Chaplin una nueva perspectiva social y política. Esta nueva etapa culminó en tiempos modernos de 1936, en donde Charlotte tiene que aguantar las penurias de ser un trabajador durante la Gran Depresión de Estados Unidos. En 1940 realizó El Gran Dictador, en el que satirizó a Hitler y a la ola nacionalista en Europa. Esta película le trajo muchos problemas en Estados Unidos y una campaña de desprestigio por parte del FBI, que sospechaba de Chaplin por el apoyo que buscaba para sus colegas soviéticos. En 1952 fue expulsado de Estados Unidos y regresó a Europa. Sus últimas dos películas estadounidenses, Monsieur Verdot y Candy Lejas, fueron un fracaso en la taquilla y con la crítica estadounidense. En su vida amorosa, Chaplin fue toda una figura polémica. Se casó cuatro veces en su vida, tres de ellas con chicas de apenas 18 años. No tuvo mucha suerte en sus primeros matrimonios, pero fue hasta 1943 que se casó con su cuarta y última esposa, Una O'Neill, con quien conoció el amor. Aunque él era 36 años mayor que ella, se enamoraron profundamente y tuvieron un matrimonio feliz hasta la muerte de Chaplin, teniendo ocho hijos juntos. En 1993 se asentó junto a su familia en Manoir de Van, una propiedad de 14 hectáreas con vista al lago de Ginebra en Suiza. Para la década de 1970, la salud de Chaplin se había deteriorado drásticamente. En 1972 regresó por primera y única vez a los Estados Unidos para recibir un premio Oscar honorífico. Y en 1975 la reina Isabel lo nombró caballero de la orden del Imperio Británico. Murió en su sueño en la mañana de Navidad de 1977 a los 88 años. Listo. Ahí tenemos muchos datos de la biografía de Charles Chaplin, ¿verdad? Ya. Cada uno de ustedes va a compartir una característica de su vida. Una cosita nada más, ya. Mientras el resto sigue escribiendo. Solo cuatro vamos a notar. Buenos días. Bien, vamos a empezar. Por favor, silencien los micrófonos solo de las personas que van a participar. ¿Quién quiere empezar? Álcele la manito para tomarla en cuenta. Vamos, Juan. Le escuchamos. Active su micrófono. Nació el 16 de abril de 1889. ¿En dónde? En Estados Unidos. No. Londres. En Londres. Ah, perdón. Sí. El año está perfecto, ya. Solo le corregimos un poquito que nació en Londres. Gracias. Muy bien. Otra característica de su vida. ¿Quién nos quiere ayudar? Vamos, Romy. Entre más rápido digan mejor porque luego se van acabando las características y se les hace más difícil. A ver, Romy. A los 26 años, a los 26 años se volvió una persona con mucho más dinero de lo que él ya tenía. Ya, se volvió millonario a los 26 años, jovencito. Recuerden que él desde los 5 años ya empezó a actuar. Le tocó porque su mamá tenía un problema psicológico y a él empezar a suplirle a su madre en las actuaciones a los 5 años. Micaela, le escuchamos. Se casó cuatro veces y a la cuarta vez se quedó enamorada. Ajá, muy bien. Pero le gustaba casarse con mujeres muy jóvenes, ¿no? Muy jovencitas. Mire que la última esposa tenía 36 años, menor que él. Uy, una jovencita y él ya era viejito para ella. Bien, vamos. ¿Quién más? Gracias, Miki. Samuel. Samuel está desde un comienzo. ¿Qué nos comenta usted, Samuelito? A ver, le voy a dar el paso a Juanjo hasta que Samuel se arregle. ¿Tuvo ocho hijos con su última esposa? Solo con ella tuvo hijos, ¿verdad? Solo con ellas. Ocho hijos, dice. Bien. Miley ya quiere participar. Le escuchamos. Miley, gracias, Juanjo. Muy bien, ¿no? No tuvo éxito en la mayoría de sus películas. Perdón, Miley, no le escucho. Alza la voz. No tuvo éxito en la mayoría de sus películas. Ya. Bueno, muchas gracias, Miley. Vamos. Emi. Tienes que decir algún argumento hasta el final, ¿ya? Después te tomo la palabra. A ver, Samuel, estamos esperando. Verán que no están participando. El video lo vieron todos. Murió en Navidad. ¿Perdón? Charlie Chaplin murió en Navidad. ¿A qué edad? A los ochenta y ocho años. Ochenta y ocho años, así es. Muy bien. Ya, ¿alguien más? A ver, Emi. Antes de morir, fue a Estados Unidos. Le dieron un premio Nobel, creo. Del Oscar. Ajá. Y cuando fue a... ¿Cómo se llama? A... ¿Londres? A Londres, creo. Le dieron una... Una medalla por general de la orden. Ah, ya. Esa fue la reina de España, ¿no? Ya. Gracias. Gracias, Emi. ¿Quién más quiere participar? Ya están. Ya están escribiendo, ¿verdad? ¿Ya tienen cuatro características de la vida de Charlie Chaplin? Yo tengo más simples. Ya. Qué bueno. Lo que les alcance, pueden poner. Lo que les alcance. Miley, la escucho. Esas son las últimas películas. Hazte la voz, por favor. No la escucho. Las dos últimas películas que hizo en Estados Unidos no tuvieron... No tuvieron respeto ni éxito ante el gobierno de Hitler. Ya. Estados Unidos. Por crítica. Ajá. Gracias. Se pusieron de Estados Unidos. Ya. Bueno, tenemos diez minutos. Ya me está marcando la pantalla el tiempo restante. Ok. Algo más podrían acatar ustedes poniendo... También recuerden que la película El Niño fue la primera que duró una hora. De ahí todas sus grabaciones, todas sus grabaciones eran cortas. La película El Niño fue la primera que duró una hora. Y esta película reunía dos características importantes. La comedia, que era la comedia. La comedia, que era la risa, ¿no? Lo chistoso. Y la tragedia, que es lo trágico. La tristeza. ¿Sí? Sí, profe. Dígame. Ariel. ¿Sí? ¿Sí? La película de miedo, así salía. Es lo mismo. El Niño, El Chico. Y si queremos... Bueno, claro, el título tal vez no lo pueden cambiar. Yo lo he traducido así, El Niño, ¿no? The Kid, en inglés. The Kids. Así es lo que está, El Niño. Podemos decir en idioma, en idioma ecuatoriano, El Guagua también. Pero no lo vamos a encontrar así, ¿no? ¿Cierto? Ya. Pero se refiere a la misma. Es la misma película. El título está en inglés prácticamente, ¿no? Ya. Bien. Obviamente esta película reúne los dos géneros teatrales que habíamos visto, ¿no? Que era la comedia y la tragedia. Ahí está unidos los dos. Por eso es que en sus comentarios algunos de ustedes me han puesto, sí, profe, está linda, me reí mucho. ¿Por qué? Reunía comedia. Y también dice, y me dio también mucha tristeza. Yo también en algún momento viéndole la película me puse a llorar porque hay momentos que son muy melancólicos, trágicos y tristes, ¿no? Porque reúne las dos tramas, de la comedia y la tragedia. Bueno, nos vamos a ir a la página 216. Nos saltamos al ejercicio 3, que es el último. El 2 no lo vamos a resolver. Nos vamos al 3. Déjenme compartir la pantalla. A ver si es que puedo hacerlo. No sé cómo le cierro esta. Ya. Aquí en el ejercicio 3 tenemos nosotros una escena de algo que está sucediendo. Y dice la orden. Relaciona a los siguientes personajes con lo que comunican sus gestos. Tenemos aquí policía, en el lado izquierdo, conductor del carro, peatón. En el lado derecho tenemos susto, orden de detenerse y enojo. Por favor, con una reglita, unan las palabras del lado izquierdo con las del derecho según como ustedes consideren conveniente. Vamos a mirar. Policía. ¿Qué expresión tiene el policía? ¿De susto, de orden de detenerse o de enojo? Orden de detenerse. Ok. Vamos. Unan por favor con una reglita. Utilicen una reglita, una paletita, algo para que quede recto. Ya, vamos. Conductor del carro. ¿Qué hace el conductor del carro? Enoso. Enojo. Enojo. Mírenle la cara. Obvio que este señor está bravísimo ahí, sentado en el auto. ¿Listo? Y el último, pues el peatón, obviamente, tiene cara de susto. Ahí está, ¿no? El peatón expresa cara de susto. Listo. Eso es todo. Con eso hemos terminado la clase de hoy. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Muy divertido. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mimo. ¿Quiénes tienen maquillaje de mimo en la casa? ¿Alguien tiene? Ah, la Mickey. Ya. Yo no tengo. Bueno. Los que tienen pueden usar, los que no, no. ¿Qué vamos a hacer? La tarea de hoy consiste en lo siguiente. En tomarse usted una foto con una expresión de mimo y ponerla en el chat del curso. Una sola foto nada más. ¿Ya? Bien, pero vamos a dividir dos grupos. Las niñas van a poner una foto de ternura. ¿Ya? Y los varoncitos, los niños, van a poner una expresión de sorpresa. De asombro. De que están viendo una sorpresa que de pronto los papás les han dado. ¿Alguna vez han de haber tenido alguna sorpresa que les han dado sus papis? Ahí se acuerdan qué cara pusieron. ¿Ya? Eso van a hacer después de que nos despidamos de esta reunión. En la segunda hora van a trabajar así. Tienen hasta las 9 y 20 para hacer eso. ¿Ya? Una carita, se toman una foto y le suben al chat del curso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo no entendí. ¿Quién no entendió? Yo. ¿Ariel? Sí. Sí, ya. Usted como es niño, se toma con el celular una foto en la que la carita exprese asombro. Su carita, la suya. Ponga una cara de asombro, a ver. Ariel, una cara de asombro. ¿Ya? Entonces, así se toma la foto y le ponen el chat del grupo. ¿Ya? ¿Listo? Emi, ponnos una carita de ternura. Ve, pero siempre lo hacen y ahora están con vergüenza. A ver. Mika, ¿quieres hacerlo? Oh. Ya, muy bien. ¿Ya viste, Emi? Todos saben, solo que están un poquito arrecelados nada más. ¿Ya? Listo. ¿Todos entendieron la tarea de hoy? Sí. Sí. No me mandaron nada, nada de la foto del libro que trabajamos, ¿no? Solo la foto con su carita. Dígame. Usted puede enviar el video de lo que trabajaron porque yo llegué bien tarde. Es que el internet estaba mal, igual no encontraba el IDEN. Ya voy a grabar uno para el sexto B y les mando porque este no está grabado todo. Está grabado solo unas partes nomás. ¿Ya? Gracias. Listo. Vamos. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? No. No. Ahora, como llegan atrasados a la reunión, no sé quiénes entraron, quiénes no entraron. Están llegando niños atrasados. A ver. Voy a tomar listas los minutitos que me quedan. Me quedan dos minutos. Llegó Rafaela. Al último creo que le ingresé. Rafa, ¿estás? No. 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 Ah, no, sí está, sí está. No, sí está ni ese. Le acabo de ingresar hace medio minuto, le acabo de ingresar. Eso es como que no hubiera estado, pues. Vamos. Martín Carvajal. No. Llegó Dana, ¿Dana Domínguez? No. Ariel, sí. Llegó Miley, sí. Y llegó Mía al final, ¿no? No. Procuren no atrasarse. Los que no les nombré es que ya están registrados la asistencia ya. A ustedes sí les registré desde el inicio. Bueno, chicas, les dejo, chicos, chicas, les dejo para que... A ver, Juanjo, ya están practicando la cara ya. Les dejo para que terminen de desayunar, si es que no han desayunado, y para que vayan practicando las caritas que se van a tomar, ¿ya? Solo una mandarán, solo una. ¿Listo? Ya, bye. Un abrazo a todos. Ya pueden salir de la reunión. Chao, chao, profe. Chao, profe. Chao, mi Romy, querida. Chao, niños bellos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Miley.